¿Qué pasa con la reforma curricular? Las prácticas académicas y la situación de las prácticas profesionales durante el segundo semestre fueron algunos de los temas abordados durante la reunión. También abarca lo que es las prácticas ya que dependemos mucho de los colegios, algunos no movilizados por el tema también del colegio de profesores. También además de eso, harto énfasis en lo que es la mesa de trabajo también para tener un trabajo en conjunto con lo que es la universidad y tratar de mejorar también la calidad no solamente de los estudiantes sino también de los mismos profesores y formar una, ¿cómo decirlo?, una mejor enseñanza y aprendizaje. Conformar una mesa de trabajo permanente entre autoridades y estudiantes para analizar otros aspectos relacionados con la formación docente y dictar talleres relacionados con los futuros cambios en la malla curricular de la enseñanza media fueron bien recibidos por los asistentes. Y también lo otro importante es mantener una mesa de trabajo permanente que se reúnan una vez al mes y traten otros temas que no se tocaron a fondo ahora pero que son parte de la preocupación de ellos por tener una formación adecuada pensando en los cambios curriculares en los cuales les puede afectar a algunas carreras más que a otras pero también en un sentido amplio de que pueda servir para otras carreras de la universidad. Así que creo que fue bastante provechoso en ese sentido. La mesa de trabajo se reunirá por primera vez el viernes 9 de agosto y se espera que pueda ser un espacio para el intercambio de ideas y propuestas relacionadas con el mejoramiento de la educación de los futuros profesores. ¡Gracias!